¡Buenos días, alumnos! Hoy tiene el curso listo, el curso de, en la romita, el curso de Címica y Rectriz de Secundaria, vamos a tocar el tema, la Corte Internacional de Constitución. Cuando escuchamos la Corte Internacional de Constitución, nos viene a la mente diferente, marítimo mochi, en la cual, para evitar un tratamiento armado, recurrimos a la Corte Internacional de Justicia, con sede de la ciudad holandesa de Aja, de la Aja, para que resuelva ese diferent. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Es el Bayezón y Navila. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran ubicados en la ciudad de la Aja, Holanda, también denominados Países Bajos. ¿Qué hace esta Corte? Esta Corte establece los principios para que no sucedan enfrentamientos armados, recurriendo que a la ley internacional da. Bueno, están recibidas por la Carta de Constitución y Subida. Vamos a ver cuáles también son características. Lo principal, sobre todo principal, es lograr que la solución de los principios de controversias jurídicas, situaciones internacionales, para evitar que el estrictamiento armado. ¿Por qué? Porque el principal objetivo es garantizar la paz. También vamos a ver quiénes lo enteran. Son 15 magistrados. Señores, uno de los magistrados de Aja se presenta. Cerca de cuatro décadas, cerca de cinco décadas, fue el expresidente del Perú, el señor José Luis Guzmán de Rivero, que fue el primero miembro y después estuvo dos años como presidente de la Corte Internacional de Justicia. Siempre cuando escuchamos Corte Internacional de Justicia nos referimos a qué? Nos referimos divinadamente al diferento marítimo con Chile respecto a la línea donde acaba nuestro país. Pero había una controversia porque, según la proyección, los pesqueros peruanos no podían, no podían pescar. De hecho, en cierto la Corte Internacional de Justicia nos referimos a la parte de su mano. Por el fin, chachos, vamos a explicar. La Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia, es el órgano judicial, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas es el órgano principal de las Naciones Unidas y que se te haga encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas lo que se llama sus fallos ¿qué controversia? controversia es discusión, diferencia pero en tono oral es decir, una controversia o sea, no llegar al enfrentamiento armado a la pelea fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas en 1945 entonces vamos a regresar establecida por la Carta de las Naciones Unidas de 1945 institución cuya sede atención institución cuya sede se encuentra en la ciudad de La Haya y donde queda la Tela y donde queda la Tela se encuentra en los Países Bajos al cual mayormente conocemos los peruanos como el País del Holanda e incluyen a todos los miembros de las Naciones Unidas más recientes de las Naciones Unidas ahora vamos a ver sus características ¿cuáles son sus características? características vamos a ver su objetivo principal su objetivo principal es lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebracamiento de la masa o sea a las controversias a las por diferentes para evitar el enfrentamiento armado porque si hay un enfrentamiento armado ya no va a estar se quebran la masa y eso se quebran la fuerza internacional según la característica está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU les voy a dar el número de los 5 países del Consejo de Seguridad Estados Unidos Francia Rusia China y Gran Bretaña son los 5 grandes del Consejo de Seguridad quienes tienen el Consejo de Estados Unidos incluso en este punto muy importante ninguna persona individual ninguna persona individual puede recurrir a la torre ¿por qué? porque estaremos compartiendo los objetivos principales que es entre Estados no es individual ¿qué dice? el que acaba de seguir conforme al hecho internacional las controversias de un político entre Estado o sea no puede haber una demanda que pueda reír de momento que no la Corte Internacional de Justicia y por último su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas vamos a repetir su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas y ahora sí mi querido alumno taquila investiga dos casos que fueron llevados a la Corte Internacional de Justicia para hacer resuelos y cuál es el objetivo principal de la Corte Internacional de Justicia cuál es el objetivo principal de la Corte Internacional de Justicia esto es todo por hoy mis amados y queridos alumnos nos vemos la próxima casa y un consejo si van a salir colóquense dos de mascarilla y si van a viajar transporte público lleven su cari y la última recomendación no se olviden de tener en casa sus mochilas de emergencia porque vivimos en un país altamente sísmico y por cualquier momento puede puede sobrevenir un sismo de gran intensidad eso es todo por hoy muchachos nos vemos en la próxima casa cuídense mucho que no se olviden no se olviden de la próxima Gracias.